¿Qué quiere que haga ahora? ¡Eh! Es demasiado tarde. Tranquilícese, por favor. No piense en nada. Eso le ayudará a sentirse mejor. ¿Toma alguna medicación? Señor Montalvo, es importante que responda a todas las preguntas. ¿Vive con usted alguien más? ¿Por qué me queda? ¡Oh, Dios, no! ¡Vete! ¡Vete! Oiga. Señor Montalvo. Hay una niña con él. Cielo, vuelve a tu cuarto. Este señor está hablando con papá. Venga, vuelve a tu cuarto. Hola, pequeña. Escúchame bien. ¿Quieres ayudar a tu padre? Pues coge el teléfono móvil. Haz lo que te pido y todo esto acabará pronto. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirme qué es esto? Corre, ve al lavabo, pequeña. ¡Corre! Vuelve. Vuelve. No me riva. No me hagas caso. ¡Nicky! No te asustes. Apoya el móvil. Rápido. Coge una toalla y mojala. Dios, infunde el poder de tu bendición sobre este agua. Tranquila. No puede hacerte daño. Tienes que abrir la puerta. ¿Vicky? ¡Déjame romper la puta puerta! ¿Ves ese bote transparente? Es alcohol. Coge la toalla y el bote y vuelve al salón. ¡Vamos! ¿Qué estás viendo? Coloca el móvil de manera que pueda ver a tu padre. Haz lo que te pido. Envuelve la toalla sobre su cabeza y aléjate de él en cuanto yo te lo diga. Coge el móvil. Tienes que acercarme a él para que pueda verle. Me rodea una balada de novillos. Me acorralan toros de basán. Abren sus fauces contra mí y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y mi lengua se pega al paladar. ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ahora! Coge la botella de alcohol y échaselo por el cuerpo. ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Es por su bien! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vicky! ¡No le escuches! ¡Vamos! ¡Él quiere hacerte daño! ¡No! 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 ¡No me lo mando! ¡No me lo mando! ¡No me lo mandó! ¡No me lo mando! ¡No! Es día de pisa, pisa, pisa en la cabeza del diablo Para él nunca más volver Y la gloria es mía, voy a conquistar la boca del león Yo voy a atar y la gloria es mía, voy a conquistar la boca del león Yo voy a atar